allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora el ingeniero Roberto Castillo, él es el director del INEC. Ingeniero Castillo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto estar acá, y muy presto a tus preguntas. Gracias nuevamente. En base a qué, pues, se da esta acción de protección que ha sido presentada. ¿Cuáles son los argumentos expuestos? Bueno, nosotros no conocemos con detalle por parte del INEC lo que ha motivado, digamos, esta presentación en su justo derecho de acción de protección por parte de de algunos asambleístas en contra del censo de de población. Lo que conocemos formalmente es que esta solicitud fue devuelta por el juez, esto lo hemos consultado en la en la en la en el consejo de la judicatura, en el sistema en línea, en el cual le solicitó completar la información porque no había, digamos, los elementos como para que se pueda dar de algún tipo de de trámite, de alguna forma, eso es lo que hemos podido revisar, y más allá de eso, nosotros, de igual forma, sin caso que llegara a suceder este escenario, la institución obviamente hará su debida respuesta técnica jurídica para justamente demostrar y evidenciar que el operativo estadístico del censo de población está dentro del marco de la norma que le rige al al INEC y le rige al censo de población. Y más bien, aprovecho también el espacio, María del Carmen, para para dar un mensaje a la ciudadanía, ¿No? Que el marco legal que que está utilizando el INEC, no de hace cinco meses, no de hace un año, sino de hace más de cuarenta y seis años, le faculta al INEC solicitar y tratar información de carácter personal. Exclusivamente cuando se habla de carácter personal, se está haciendo referencia a cierta información que directa o indirectamente pueda darse a conocer a los ciudadanos, son nombres y apellidos completos, por ejemplo. Pero también la ley es bastante clara y le da responsabilidades al INEC de que debe tener medidas de protección y seguridad de estos datos. Y lo hemos explicado en todos los medios que el uso o el aprovechamiento estadístico de la cédula está debidamente justificado y que a más de eso existe toda una infraestructura tecnológica y una política muy clara del INEC que ha venido evolucionando y madurando en más de diez años en los cuales garantizamos la seguridad de la información que nos proporcionan los ciudadanos. Ahora justamente esa esos son los motivos por los cuales y le comento para su conocimiento, esos son los motivos por los cuales se ha presentado esta solicitud, porque hay la posibilidad del riesgo de la filtración de datos que son privados de los ciudadanos, ingeniero, y en ese en ese tema específico pues hasta en cierto punto uno lo entiende porque ya ha habido filtraciones de datos y usted lo sabe con anterioridad y eso preocupa, hay que reconocerlo, eso ha ocurrido y obviamente cómo se puede garantizar ahora que esto no va a ocurrir, es una preocupación no solamente para los asambleístas de esta bancada de UNES sino también para los ciudadanos en general. Sí, y es legítima totalmente la preocupación de los asambleístas, de hecho comprendo plenamente como voceros digamos de un sector de la población que hagan esta 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 preocupación del caso pero obviamente el INEG y aprovecho también el espacio para informar, el INEG hace lo que tiene que hacer dentro del marco de la ley y dentro de sus competencias técnicas, garantizar la información utilizando por ejemplo la mejor infraestructura tecnológica posible, hemos hemos hecho una inversión importante para por ejemplo trabajar con estándares de seguridad que es la ISO 27001, la SOB tipo 1 y tipo 2 en la cual se dispone de centros de operaciones de seguridad que lo que buscan es detectar, alertar y bloquear de forma proactiva cualquier tipo de evento anómalo, atípico, sospechoso que pueda existir en nuestro sistema de información y esto a su vez detrás de esto existen ciertos principios de seguridad informática que lo que controlan es de que tengamos ciertos controles perimetrales, balanceadores de tráfico, canales cifrados, certificados digitales y un montón de temas técnicos que lo que único que buscan es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Solamente para precisar, estamos ya veinticinco de octubre y el sistema del censo en línea, digamos, no ha tenido ningún tipo de afectación y eso habla bien, digamos, o es una evidencia empírica de que la inversión que ha hecho el INEG, que ha sido un proceso de maduración de muchos años de trabajo, está cumpliendo con su objetivo. Así que la ciudadanía, nosotros obviamente lo que uno hace como institución es trabajar para mitigar cualquier tipo de incidente que pueda suceder y la información del INEG, no solamente del censo de población, sino de todas las operaciones que realiza el instituto, están debidamente custodiados, amparados por una ley. Y aquí quiero aclarar también un tema o informar a la ciudadanía. La información del INEG solamente puede ser utilizada con fines estadísticos. El INEG no le puede proporcionar a un tercero información de carácter personal, sea esta una institución pública, una institución privada o cualquier otro. Es así como el INEG se ha manejado, no de hace cinco años, no hace dos años, sino de toda su vida institucional y obviamente sabemos y comprendemos que el nuevo uso de las tecnologías de la información, que nos invitan, por ejemplo, a realizar un censo en línea, puede generar este tipo de riesgos, pero hay que trabajar justamente en mitigarlos. Y ese es nuestro compromiso. Y ahí, María del Carmen, aprovecho para mencionar que el día de hoy ya vamos 1.7 millones de personas que se han censado por internet. Y eso da cuenta de la aceptación que ha tenido el censo con esta modalidad, que es opcional para los ciudadanos que pasen mucho tiempo fuera de casa, que quieran ahorrar el tiempo de recibirle a un ciudadano, al censista, perdón, durante 40 minutos. Cénsese, todavía tiene tiempo hasta el 31 de octubre, hágalo desde la privacidad y sobre todo compartiendo con los miembros de su hogar. El formulario tiene cerca de 70 preguntas, toma aproximadamente 40 minutos, pero es la invitación, es un proceso técnico, el censo tenía que realizarse hace dos años, es una información que va a ser pública y gratuita, y que le va a servir no solamente al gobierno nacional, sino a los próximos 221 alcaldes y alcaldesas que tomarán, digamos, funciones el próximo año, el sector privado, y en fin, a toda la ciudadanía. Ahora, ingeniero Castillo, 1.6 millones de personas que han podido, pues, acceder al censo a través de esta vía, ¿eso es una buena respuesta? ¿Es lo que se tenía planificado? Es una muy buena respuesta teniendo en cuenta que es la primera vez que el Ecuador accede o ingresa a esta nueva modalidad de los censos digitales, que de forma masiva, digamos, los ciudadanos utilizan estas nuevas tecnologías de la información. Nos pusimos una meta bastante ambiciosa del INEC de llegar a un millón de hogares, vamos cerca de seiscientos mil, faltan pocos días, sabemos que obviamente esto puede cambiar, pero más allá de esa meta que nos planteamos, tengan presente que, y sobre todo los ciudadanos que nos están escuchando, si usted no tiene internet, si usted además de eso, por A o B circunstancias, se olvidó de censar, y más aún, si usted no se siente cómodo, no se siente seguro manejando estos aplicativos, no pasa absolutamente nada, porque luego, a partir del siete de noviembre, hasta el dieciocho de diciembre, vamos a visitar su vivienda, y le haremos el censo de población, con la asistencia de un censista, que golpeará su puerta, y obviamente realizará el cuestionario censar. Ahora, los funcionarios públicos están obligados a censarse en línea, ¿Por qué? Bueno, el censo primero quisiera aclarar, el censo, de acuerdo a la ley estadística, es obligatorio, y lo que hace el decreto ejecutivo, en su artículo cuatro, el decreto ejecutivo emitido por señor presidente de la república, reglamenta la ley, y hace que los servidores públicos, digamos, les pide censarse bajo esta modalidad, y allí, dentro del formulario, y una vez vuelvo a repetir, dentro del formulario, si por obede circunstancia, algún funcionario público, no quisiera proporcionar la cédula de ciudadanía, porque está en su justo derecho, digamos, de tener sus reparos, y demás, puede seguir con el cuestionario, y eso es la hacemos la invitación a los, a los funcionarios públicos. Cénsense, toma poco tiempo, hagamos país, de hecho, son los pioneros, los servidores públicos, y también la ciudadanía en general, de haberse sumado a este censo en línea, que es inédito, y que obviamente estamos bastante contentos por sus resultados. ¿Cuándo se iniciaría el censo presencial, que sería, pues, el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, como lo había mencionado, es el siete de noviembre arranca el censo en su modalidad presencial. Para ello, se desplegarán durante seis semanas un operativo, que ya no va a ser en un día, para aquellas personas que han tenido la oportunidad, o ya tenemos algunos años, y pasamos por los anteriores censos. Ahora, ya no es un día, son seis semanas, y van ustedes ver, van a ver cómo, por cada barrio, en un determinado barrio habrá una brigada visitando vivienda por vivienda. Para ello, trabajaremos con las ligas barriales, para ello trabajaremos con los líderes de las comunidades, para que conozcan al censista, y vamos a invitarle a la ciudadanía y aprovecho para cuidar al censista, pero también el censista tiene que cuidar al ciudadano. Usted exija verificar la credencial y la identidad del censista. Llame al uno ochocientos cero ocho cero ocho cero ocho, usted lo va a poder verificar, porque va a poder escanear el el en un código QR la credencial de nuestro censista, para que usted esté seguro de que el censo está llegando a su vivienda. Esa va a ser entonces la forma de garantizar, obviamente porque se debe garantizar la seguridad, no solamente de los censistas, sino también de todos los ciudadanos. Estamos viendo el momento de inseguridad que vivimos. Ecuador no es el mismo de hace doce años, cuando se llevó a cabo el anterior censo. Sí es, y es uno de las ejes más relevantes de este censo de población, es hacer que este censo sea cumpla primero con todos los protocolos de seguridad, la capacitación a nuestros censistas ha sido fundamental, no hemos escatimado ni recursos ni esfuerzos para que tengan la mejor capacitación, no solamente en el uso y en el manejo de los instrumentos, que es la cartografía y el cuestionario, sino que también tengan un adecuado protocolo de autocuidado y sepan, obviamente, actuar en caso de que exista algún tipo de incidente. Y más allá de eso, a su vez, alrededor del INEC, existe una mesa de seguridad liderada por el Ministerio del Interior. Un agradecimiento a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, que venimos durante algunos meses diseñando un plan de seguridad, que lo que ha hecho es identificar territorios que son difíciles en términos de seguridad y para esos territorios, el censo contará con un apoyo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, dependiendo del grado de dificultad que pueda tener este barrio o territorio en específico. Eso es muy importante, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa para quienes nos escuchan, aquellas personas que ya realizaron el censo en línea? ¿Cuál es el procedimiento en ese caso? Bueno, si tú eres parte de ese 1.7 millones de personas que se ha censado hasta el día de hoy, sabes que al finalizar el censo de población le llegará a tu correo o le llegó a tu correo electrónico un certificado con un código QR. Ese certificado tienes que conservarlo porque cuando llegue el censo presencial será la evidencia para que tú, el censista sepa que te censaste. Si tienes alguna observación, si olvidaste censar a alguien, por ejemplo, puede ser que alguien nació durante esos días, alguna mujer en estado de gestación dio a luz, no sé, el 2, el 3 de noviembre y es un nuevo integrante del hogar. Cuéntale al censista y el censista va, es la obligación del censista abrir un nuevo formulario solo para esa persona. Y cualquier duda que hayas tenido en el censo en línea u observación, es responsabilidad del censista de manera presencial, apuntarla para luego solventar cualquier inquietud que tú hayas tenido. Ahora, son seis semanas que se va a dar este censo presencial. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Es decir, uno no sabe cuándo van a llegar, va a recibir una notificación o va a ser en cualquier momento y tiene que estar pues pendiente durante seis semanas de si van a llegar los censistas a su hogar. Y para eso tenemos varias estrategias y varios mecanismos dependiendo de cómo se organizen los barrios. Uno, vamos a crear un chat de barrio, de hecho, ya hay un equipo que ha empezado a articular con los barrios, sobre todo los que están bien organizados, para que sepan de antemano los días en que el INEC o los censistas del INEC van a estar recorriendo su barrio. Lo haremos ya en los próximos días, ustedes van a poder notar ya una campaña mucho más fuerte en términos de comunicación. Importante. Informando primero la ciudadanía los días en que vamos a estar por un determinado barrio. Y a su vez, haciendo una invitación a la ciudadanía de una campaña que se va a denominar la minga por la identidad. El INEC tiene un mandato muy claro y un reto importante, y es que tengamos orgullo de auto-identificarnos de acuerdo a nuestras costumbres y a nuestras culturas, como afro, como indígena, como montuvio, como cholo, como cualquiera que estas fuera tu preferencia. Y para ello, obviamente, hemos hecho una invitación y venimos trabajando con las comunidades y las organizaciones sociales para que sean ellos los que lideren justamente ese mensaje de sensibilizar a la ciudadanía, lo importante y sobre todo el orgullo de poderse auto-identificar. Así que próximamente ustedes van a poder conocer más detalles de esta campaña. Yo justamente ya realicé el censo en línea, ingeniero, y hay una pregunta que le quiero hacer. Vimos, pues, también en este en este formulario que se habla de la identificación sexual. Esto es importante en hasta qué punto aquí en nuestro país. Es extremadamente importante y es inédito en este censo. Así es. Porque es la primera vez en la historia republicana que en un operativo censal se colocan preguntas para poder conocer la identidad de género y la orientación sexual. Y esto es una conquista, sobre todo, y un reconocimiento de la lucha permanente de los colectivos LGBTQ+. Ellos, al igual que usted y yo, están en su derecho de poderse visibilizar y poder ser visibles, sobre todo, en un contexto de un grupo o un colectivo que ha sido históricamente invisibilizado, indiscriminado. El INEC tiene un mandato claro, visibilizar a la ciudadanía, cualesquiera que fueran estas características. Y solamente para acotar, hay dos mensajes. Uno, estas preguntas son opcionales. Si por obede circunstancia usted no se siente cómodo con responder, no lo haga. Pero también le hacemos la invitación a que pueda participar, que converse. Sabemos obviamente las limitaciones que podrían existir, pero este es el resultado de más de al menos un año de trabajo con los colectivos que están en total derecho de hacerlo. Y que sean ellos los que puedan visibilizarse. Y sirve justamente para poder primero cuantificar y sobre todo poder saber las brechas y los grados y las brechas y la discriminación que potencialmente está sufriendo este tipo de colectivos. Es el mismo ejercicio que sucedió de forma histórica en el año dos mil uno, cuando en el censo de población de aquel año, por primera vez se incluyó, después de toda una lucha social de los pueblos indígenas, sobre todo en la década de los noventa, se incluyó en el año dos mil uno la pregunta de autodentificación étnica. Hasta ese entonces el país no tenía una idea, una cifra oficial de cuántos indígenas afros y montuvios había. Y más aún, no sabíamos las brechas. Hoy conocemos las brechas, sabemos las brechas salariales de las mujeres indígenas con respecto a las mujeres, no sé, mestizas. Pero la única forma de saber las brechas es primero tener la información. Y para tener la información, la invitación a la ciudadanía para que pueda responder a estas preguntas. Me quedo entonces justamente con esas palabras finales, ingeniero Castillo, y con relación a esta pues acción de protección que ha sido presentada, decirle pues a los ciudadanos que el el censo no ha sido pues suspendido, continúa hasta el momento tal como fue previsto hasta el treinta y uno de octubre, así que pues a tomar esto en consideración para todas aquellas personas que lo quieran realizar de esta forma. Nuevamente gracias al ingeniero Roberto Castillo, director del INEC, por acompañarnos en este espacio. Gracias María del Carmen y recuerden, hasta el treinta y uno de octubre, háganlo con alegría, es un tema país, es un tema cívico, ascensarse. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias y muy buenas noches también.